Juan Gelman es y seguirá siendo uno de los principales referentes de las letras iberoamericanas. Falleció ayer a los 83 años, escribió 30 libros y tuvo su reconocimiento internacional. Durante la dictadura secuestraron sus hijos, su nuera y su nieta y tras una larga lucha logró recuperarla en el año 2000. Vamos a compartir en este informe y repasar su vida y su obra. Juan Gelman, considerado uno de los máximos exponentes de la literatura rioplatense, murió en México, en el Distrito Federal, donde vivía desde 1988 junto a su mujer, Mara la Madrid. El poeta, periodista y escritor tenía 83 años y más de 30 libros publicados. Su primer poema, que escribió a los 8 años, fue publicado en la revista Rojo y Negro, de clara identificación con las ideas libertarias y de izquierda, las mismas que lo impulsaron a militar en la juventud comunista en su adolescencia, cuando estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires y más tarde en el peronismo revolucionario. Gelman nació el 3 de mayo de 1930 en el barrio porteño de Villa Crespo, en cuyas calles aprendió a jugar a la pelota y se hizo hincha de Atlanta, el equipo de barrio eterno rival de Chacarita. Ganador de grandes premios como el Cervantes, el Boris Vian, el Pablo Neruda, el Juan Rulfo y el Reina Sofía de poesía, entre muchos otros reconocimientos, Gelman sufrió el exilio y la desaparición de sus hijos Nora Eva y Marcelo Ariel, y de su nuera María Claudia García Irureta Goyena, durante la última dictadura cívico-militar. El reconocimiento de la comunidad internacional ayudó para que su reclamo de justicia trascendiera los límites argentinos. En 1989, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Marcelo, quien había sido ejecutado de un tiro en la nuca. No logró dar con el paradero de su hija ni de su nuera, pero sí pudo averiguar que ésta fue trasladada, embarazada a Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Su larga lucha le permitió reencontrarse en los primeros meses del año 2000 con su nieta, Macarena, nacida en cautiverio y apropiada por un policía uruguayo. Algunas de las obras que lo trascienden son Violín y otras cuestiones. El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán, Sefiní o Cólera Buey, así como los poemas de Sidney West, traducidos Fábulas, Relaciones. También escribió Exilio, en colaboración con el periodista argentino Osvaldo Bayer. Y citas y comentarios, composiciones, Carta a mi madre y País que fue, será. Son otros trabajos destacados de Juan Gelman que en uno de los poemas de hoy, su último libro, escribió. La palabra va de aquí para allá, busca un sitio de no marcharse nunca. Su única casa es imposible, nadie se la va a construir.